Comprasim presenta este fantástico radio en forma de billete de 100 dólares. Tiene entrada USB, TF, para sonido, es recargable y puede llevarlo a cualquier parte. Puede escuchar su música MP3, puede escuchar la música de su computador. Un radio fantástico. Viene con su cable cargador y de sonido. Buen día.